Mundo de mascotas, nuestra médica veterinaria zootecnista, Mabel Salinas, ¿cómo estás, madre? Oye, pues hoy vengo bien preocupada porque me llamaron y teníamos que venir, que algo raro sucedió, y eso que la seguridad aquí es muy buena, yo a veces batallo para entrar. Bueno, tú y muchos. Es tan buena la seguridad que no nos dejan entrar, una batalla, pero hoy algo sucedió y tuvimos que llamar a elementos de la policía para poder... No me digas. Sí. A ver, ¿dónde anda Priscila? Sí, sí, de hecho fue algo con Priscila y con Débora, algo sucedió, entonces dijimos... Ah, caray. Rápido, vamos a atender el llamado. Vamos a atender el llamado, no sé si está sucediendo algo o no está sucediendo... Priscila, ¿qué está pasando, Priscila? Espero que estén bien. ¿Sí? Sí, vean por favor lo que va a suceder en estos momentos. Gracias compañeros, pues ahora nos tocó salirnos un poquito del estudio porque les voy a presentar a una persona y aparte les tenemos una sorpresa con la policía de Monterrey. ¡Suéltala! ¡No la voy a soltar! ¡Suéltame! ¡Mándamelo! ¡Mándame! ¡Tírate al suelo! ¡Ya no te muevan! ¡Batú! ¡Alto! ¡Gío! ¡Gío! ¡Batú! ¡Gío! ¡Gío! ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¡Oh! Sí me asusté, me asusté. Sí, yo me estupé. Era parte yo de este número, pero era para presentarles precisamente un ejercicio antisecuestro. Estoy ahorita con la oficial Jocelyn, ¿verdad? Platícanos un poquito de este heroico acto, de este ejercicio. Sí, este, lo que viene siendo es una demostración de un secuestro, que es lo que normalmente pasa muy seguido. Aquí lo que se hace es que el perro llega a atacar a base de una agresión que ponga en riesgo la seguridad del ciudadano, en este caso, y sobre el compañero, que es su compañero. Perfecto, pues no tenemos mucho tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio y ahorita seguimos platicando. Muchas gracias, oficial. A usted, gracias. Patú se llama este perro policía, hermosísimo. Oye, pero aparte de todo esto, nos dijeron también que estaba sucediendo algo por aquí, este, en... Redacción. Redacción. No. Y, pues bueno, trajimos también a otro elemento muy importante para la búsqueda de algo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ah, ahorita lo vamos a ver. Ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Que están, ya están en la redacción, están entrando, justamente a ver qué está pasando, porque ahí tenemos... Bueno, el comandante de la policía de Monterrey viene acompañado de Rayito. Ajá. Y Rayito es un elemento de la policía que está entrenado para la búsqueda y el rescate y también tiene obediencia básica y adiestramiento especializado en detección de explosivos. Ándale. En estos momentos está utilizando su agudo olfato para encontrar algo. Está buscando. Y para, pues, obviamente brindarnos esa seguridad que debemos de tener siempre, porque hay gente mala. Claro. Hay gente mala. Entonces, ellos son de verdad extraordinarios con su trabajo y es muy, muy importante que a la hora de que nosotros vemos un animal haciendo este tipo de trabajo, no lo molestemos, no nos acerquemos a acariciarlo, porque está bien concentrado. Sí, enfocado, ¿no? Sí, sí, sí. Enfocado. El olfato que tiene Rayo y todos los perros que se dedican justamente a esto es maravilloso. Hay razas específicas para este tipo de trabajo. Exacto. Eso es muy importante lo que comentas, Mario, porque muchas veces queremos adquirir este tipo de razas, como el pastor belga Malinoa, así como Rayito, que es un pastor belga Malinoa, o el pastor alemán, como lo acabamos de ver con Batú, y son animales extremadamente inteligentes y que necesitan, pues, desarrollar estas capacidades que ellos tienen. Claro. Porque si nosotros tenemos un animalito de estos como compañero en la casa, nos va a destruir todo. Ellos van a exigir trabajo. A ellos les encanta realizar su trabajo. Aquí está ya Batú. Aquí está ya Batú. Y vamos, y vean qué rayo, ya encontró lo que andábamos buscando, lo que traíamos perdido. ¿Qué encontró Rayo? ¿Qué encontró Rayo? Lo encontró. Que venga Rayo para acá. Ahí viene. Que venga Rayo para acá. Muy bien. El pollito. El pollito. Aquí estaba tú, precioso. Oye, muerta de miedo que estaba yo, ¿eh? Sí. Oye, tu cara, tu cara así de... A ver, aquí puedes hablar, ¿eh? Es muy importante. Muchas gracias, Dioselín. Y viene también Erick de la Policía, asimismo también al comandante Adrián. Que nos hicieron el favor de hacernos esta demostración. Y bueno, es muy importante también mencionar que ellos están actualmente participando en los programas de operativos mochila en las escuelas. Y es muy importante mencionar que son trabajos muy importantes que se deben de realizar para la seguridad de nuestros alumnos en los planteles. Y ustedes pueden tener contacto directo con ellos a través de sus directivos o de la Asociación de Padres de Familia para que ellos puedan hacer este tipo de operativos en sus planteles. Cuéntenos, ¿cómo se sienten, Jocelyn? Muchas gracias por venir. Muy impresionante. Gracias a ustedes por invitarnos también. Es muy impresionante el trabajo de los perros. Es demasiada paciencia lo que se debe tener. Es amor al trabajo realmente. Lo de los operativos mochila que como tal se comenta, todo se hace a base de una petición que los mismos padres de familia y las mismas escuelas organizan. Ahora, ¿por cuánto tiempo se entrena a los perros para que lleguen a hacer este tipo de operativos como la demostración que ya nos hacían? Ok, todo esto tiene un proceso, un aproximador no te podría dar como tal. Cada perro aprende de diferente manera. Unos llegan a ser un poquito más rápidos que otros, pero en sí el trabajo se hace. Y cada uno con una labor diferente, ¿verdad? Por ejemplo, él lo que hacíamos afuera y en la cadena. Exactamente, él se basa en explosivos, guardia y protección y él se maneja más en narcóticos. En narcóticos. Exactamente, guardia y protección también. Exactamente. Y es muy importante mencionar en casa porque viene Navidad y luego viene Reyes y luego viene también 14 de febrero que adquiramos una raza de verdad que sea de compañía. Si vas a adquirir una raza de trabajo como Rayo o como Batú, es importante que acudan a las personas especializadas en poderes enseñar a estos perros todo ese tipo de cosas porque tienen capacidades impresionantes. Todos los perros tienen una inteligencia maravillosa y hay que saber desarrollarlo. Oye, importante lo que dices porque en Navidad, en Reyes, en Día del Amor y la Amistad, regalan luego perritos a los niños. Las mamás ni quieren muchas veces y luego ya andan viendo qué hacer con ellos. Sí, los terminan sacando a la calle, ¿no? Claro, entonces miren, por un lado poder adoptar y por el otro pues dejar que estas razas como el Pastor Alemal, el Pastor Berga Malinoa, como Batú, como Rayo, pues te han entrenado por gente capacitada como la policía de Monterrey. Claro. Que estamos viendo en su pantalla pues todas las condecoraciones que han tenido, ¿verdad? Ahora, no solamente se entrenan ellos sino también seguramente ustedes, ¿verdad? Tienen que entrenarse para entrenarlos a ellos, ¿verdad? Sí, la pareja. Exacto. También necesitamos muchas personas que puedan desarrollar este talento porque se necesitan estos binomios. Claro. Necesitamos más elementos de policía canina y más elementos de seguridad en nuestra ciudad para poder estar pues ahora sí que todos viviendo en neumonía y en paz. Nos faltó conocer su nombre. Mi nombre es el oficial Erick Nájera, de la policía de Monterrey. Eso. Muy bien. Erick me secuestró. Erick, ¿qué pasó, Erick? ¿Qué pasó? ¿Por qué me decían que se cuesta en la policía? Es que soy el agitador aquí en... Ándale. Oigan, si alguna vez tienen la oportunidad de verdad de hacer, ser parte de este tipo de entrenamientos, ponerte el traje de agitador, es una adrenalina. No, 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 no. Yo lo hice una vez. Sin nada más deber de venir a un perro con eso. Oye, oye, me estaban diciendo, no, no, va a pasar nada, no te va a pasar nada. Va directo a él y dije, hombre, pero cuando lo ves venir a... Oye, ¿y ese pollo que está aquí, este qué? ¿Cuatro en cuatro rayos? Eso fue lo que encontró. Lo traía alguien de la producción de Noticias ayer o antier, creo que Aldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aldo. Queremos mucho este polio muy especial. Y algo que hay ahí también, una pelotita o algo, ¿no? Una pelota. Sí, es una pelota. Muy bien, pues ahí está esta muestra maravillosa de lo que hacen estos perros. Muchísimas gracias. Batú, Rayo y la Policía de Monterrey con ustedes como los responsables. Muy bien, pueden contactar a la doctora Mabel, ¿verdad? Si quieren más información sobre este maravilloso equipo de trabajo, mándenos un WhatsApp o síganos en redes sociales, Mabel Salinas en Facebook. Muy bien, ¿vamos a una pausa? Gracias. Gracias.